¡No! Llevo tanto tiempo esperando llegar hasta este sitio... ¡Tanto tiempo! No sabéis vosotros la de tiempo que llevo para hacerme un nivel desde el martes. De verdad, os lo juro. No sé cuándo estaréis viendo el vídeo este de fail, pero es que de verdad estoy flipando. ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No tengo reacción! ¿Qué acabo de hacer? ¡Me acabo de pasar acción! ¡Dios mío! ¡Me acabo de pasar acción! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Qué he hecho tío! ¡Qué he hecho! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Blan! ¡Bueno! ¡Da igual! ¡Eh! ¡Me lo he pasado! ¡Vale! ¡70 intentos! ¡Eh! ¡1523 saltos! ¡Y 24 minutos con 15! ¡Que no! ¡Con 15! ¡Ah! ¡Que me trapo! ¡15 segundos! ¡Eh! 10 estrellas y 168 orbes y dos monedas. La segunda moneda no la iba a jugar porque... ¡No me la iba! ¡A ver! ¡Que me trapo! No la iba a coger porque si no es que me la estaba jugando. ¿Vale? Vale. Aquí está acción. Eh... Un 100% en modo normal y 40% en modo práctico porque lo practiqué cuando era... Cuando todavía no me sabía el nivel y después lo practiqué en copia. ¿Vale? Eh... Pues aquí tenemos... Eh... 2.162 intentos y no veas, tengo 30.000 saltos. ¿Vale? Y también con 189 intentos... No. Con 189 saltos también. Eh... En modo normal 100% y en modo práctica 40% ¿Vale? Voy a comentar algo. Vale. Ya comentado. Y otra. Madre mía. Me acabo de pasar acción. Me acabo de pasar acción. El nivel que me ha costado. ¿Cuánto me ha costado? Pues casi una se... Bueno. A continuación voy a contar los intentos. ¿Vale? Eh... Espera. Voy a coger los intentos del nivel. Eh... También voy a hacer esto. Pum pum. Ahí. Demon superados. Eh... 2.162. 2.162 que no es poco. Aquí están los intentos. ¿Vale? Esos son todos los intentos que llevaba. En todas las copias que llevaba. Este... El primer 2. Es... Los intentos que me ha hecho en el nivel. ¿Vale? Luego aquí. Me ha hecho... ¡Oh! Dios mío. Normal. O sea. Por favor. Miren esto. ¿Vale? O sea. Esto creo que es... Sí. Esta es la parte que más me costaba de acción. Esta es la parte que más me costaba de acción. ¿Vale? Esta es la parte que más me costaba. ¿Vale? Esta... Pues... Me he hecho... Me he hecho uno más. Pero me da igual. Eh... ¿Vale? Creo que es... Que es eso, ¿no? Es eso, ¿no? Sí, es eso. No voy a poner 63. Lo siento. Voy a poner lo que me he hecho. Todo lo que he jugado. No sé aquí. 722. Este es el... El drop ese que habéis visto. Después que viene. Del way que me cuesta el siguiente way. Pues eso también me lo estaba practicando. Pues esto. 722 intentos. Vale. Ahora aquí tengo puesto los intentos. Y si por si no fuera poco, también me hice una práctica del 68 al 100. Y esto es 565 intentos. Uff. La verdad es que esto me ha costado la vida. Y no sé. O sea, me da miedo lo que me vaya a dar de esta suma. Espera. ¿Cuántos intentos era? Me he olvidado. Ah, 565. Uff. Vale, amigos. Pues ahora me va a tocar calcular esto con la calculadora. Vale. Pues después de usar la calculadora y todo eso. Me ha dado toda esta cantidad brutal de intentos. Que es todo... Todas las copias y el original. Que es... El original me ha hecho 2162 intentos. Pues los intentos totales son 6.345. Vale. Esos intentos pues están ahí puestos con lo de la calculadora y todo eso. Vale. Y pues... Vamos. Esto ya va siendo hora de borrarlo porque ya no me sirve de nada. Adiós. 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 Y adiós. No te quiero ver más en mi vida. Acción. Voy a conseguir esto ya de paso. A ver. Aquí está mi cuenta. 55 demons. Vale. Y lo último que voy a hacer es guardar porque como... No, no, no. No le des a nada. No le des a nada. Solo le des a guardar. Ya está. Aquí... Ya está. Lo dejo aquí. Ya cuando se quiera... Cuando quiera se guarda y... Y ya está. No... No me lo estoy creyendo. Me acaba de pasar a esto. Adiós.